Para nosotros es importante porque es el primer producto que lanzamos quizás un poquito más al costado de lo que es el gaming tradicional Es el primer micrófono stand-alone de Kyperex El desafío es interesante, es un segmento del negocio que no está muy desarrollado Y casualmente hablando con Roxy que es nuestra compañera de prensa para la TAM Me estaba contando y mostrando un aviso que salió en el diario Gestion justo esta semana Donde dice casualmente que en Perú está creciendo al 20% la gente que usa y hace podcasts Y que los escuchan, con lo cual obviamente que esa es una de las áreas donde el quadcast entra en uso Antes de hablar un poco en sí del producto yo quizás quisiera invitarlos a que vean el video Y después quizás tomamos unos minutitos más para hablar en sí del quadcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Cuadros Me conocen en el medio de los eSports Comicperios Soy comentarista profesional de Dota 2 Entonces como comentarista profesional de Dota 2, Adrián Este tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención Primero, ¿ok? Porque siempre uno está buscando las marcas clásicas, creo, las que todo el mundo ya conoce Que son un poco más rebuscadas, ¿no? Nada que realmente haya penetrado mucho en el mercado local Para no solamente gente como yo, que comenta partidas constantemente, todos los eventos competitivos Si no para lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Para podcast, porque mientras más crece la escena competitiva de eSports en nuestro país Más es la necesidad de tener líderes de opinión alrededor de la misma Gente que quiere que les escuchen Porque los eSports tienen una repercusión social muy grande en otras sociedades En la nuestra no, pero poco a poco comienza a avanzar Entonces yo quiero saber que todas estas necesidades de comentaristas Gente que quiere hacerse ¿Por qué debería elegir el podcast de HyperX? Bien, bueno, primeramente Como hablábamos hace poco con otros medios El podcast lo que viene es a cubrir un segmento De una categoría de productos que no tenía demasiado desarrollo en sí mismo Escuchando justamente a los usuarios Lo que tiene el producto, más allá de un diseño Que más allá de mi opinión es extremadamente bonito Creo que todos lo han dicho que es muy lindo en cuanto al diseño Es que tiene determinados atributos Que quizás productos de la competencia no lo traen O hay que comprarlo por separado y gastar más dinero Entonces son 4 o 5 cosas para destacar Primeramente, el soporte que vemos acá El soporte de antivibración Esto es súper importante a la hora de hacer un streaming Me imagino que te pasará que estás haciendo un streaming Y quizás estás respondiendo a algún chat o algún mensaje El hecho de que tenga un soporte de antivibración Hace que uno pueda teclear sin problemas Sin que ese sonido o esa vibración se traspase a lo que es el micrófono en sí A la calidad del audio Entonces esto es un factor sumamente importante Porque ya viene con el producto El segundo punto y no menor Es lo que nosotros le llamamos tap to mute Que bueno acá está, obviamente está apagado Pero lo han visto ahí en prueba Que básicamente tocando en la parte de arriba es sumamente sensible Y eso lo que hace es que el micrófono básicamente está encendido o apagado El LED rojo que lo indica como lo han visto ahí Obviamente nos da el indicio de si está encendido o apagado Pero justamente esto que es la principal función que tiene Es evitar ese tag que se genera a la hora de apagar o encender un micrófono Que también queda incorporado en la grabación del audio Ese sería otro de los aspectos muy importantes Otro punto también importante Porque viene incluido, insisto con lo mismo Es viene ya de manera incorporada con un post filter De manera tal que todas estas cosas que a mí me salen de manera normal Con el quadcast se me escucharía mucho mejor Así que la próxima quizás lo hacemos con esto Y por último, otro factor también no menor Es para aquellos que quieran usar el micrófono sin su base Y usarlo con algún tipo de brazo Ya viene también con el soporte necesario para intercambiar Sacando aquí y ponerle soporte para que se pueda adaptar a un brazo Obviamente tenemos en la parte de abajo el gain control De manera tal que uno pueda regular la intensidad Con la que el micrófono va a capturar el sonido Y por la parte de atrás lo que tenemos es el sensor Que marca casualmente un poco el nombre del producto Que son del quad, viene de los cuatro factores polares que tiene el micrófono Donde ahí podemos elegir el cardioi Que es el tradicional de los streaming Donde va a tomar el audio, digamos, de la parte frontal Tenemos la opción de omnidireccional Donde va a tomar el audio 360, digamos, de todos lados La opción bidireccional, ideal para una entrevista O sea, en este caso esperemos que todo sea así Grabando los dos lados Y por último, la opción estéreo Que básicamente permite jugar con los dos canales izquierdo y derecho Para que genere un audio, digamos, con ese juego de los dos lados Y por último, como especificación ya técnica Es el producto que viene con una carga trasera de USB Tradicional y obviamente Su jack para poder conectar a un headset Desde el jack HyperX En realidad, el quad fast en sí No deja de ser un producto HyperX Y por lo tanto, HyperX es un producto free Nosotros tenemos esa estrategia macro Con la marca y por lo tanto El quad es el primero De uno de los... Veremos cuántos más vendrán detrás de esto Por ahora es el primer micrófono stand alone Que tenemos Y obviamente no se resignó en ningún momento Calidad sobre el producto Muchas gracias Creo que otra cosa que cabe la pena resaltar Más allá del producto en sí Es HyperX como marca Creo que es de las pocas que realmente Dentro de nuestra comunidad de manera local Ha apoyado de manera directa Al gaming, a los siestos Ahí tenemos a los chicos que en Famous Gaming Si no me equivoco Trabajan muy de la mayoría durante mucho tiempo Y otros equipos que también yo sé que han apoyado Y también este tipo de lanzamientos De productos, ¿no? Hacer conocer al público local De que realmente hay un interés de la marca De hacer crecer una comunidad Pueden haber muchas marcas Pero la que te importa Es la que está ahí, creo yo, ¿no? Para apoyarte Para apoyar tu comunidad Y hacer crecer